¿Estás cansado de no tener fuerza? ¿Probaste a hacer la rutina de Fran Medrano y casi mueres en el intento? ¿Tus entrenamientos son basura? ¡Ha llegado la solución a tus problemas! ¡Camisténica! La prenda de vestir que te convertirá en ruso. ¡Soy el puto Dimitri! ¡Camisténica! ¡Saca la full planche en dos semanas! ¡Full planche express! ¡Soy el puto Vladimir! ¡Sáltate años de entrenamiento y deslumbra a tus amigos! ¡Lo vas a petar en Instagram! ¿Estabas pensando en apuntarte en CrossFit? ¡A la hoguera! ¿Quieres ser un vago en el sillón o un calisténico? Disponible en camisa, camisilla y sudadera. Yo antes entrenaba con esta camisa, que está bastante bien, es del Capitán América. Pero, no sé, me notaba como que no tenía fuerza. Y ahora, desde que tengo la camisténica, he conseguido trabajo, he conseguido novia y he conseguido las flexiones con palmadas. Y también modelos para chicas, consigue que tu novia se ponga a entrenar de una puta vez. ¡Novia Fitness! No dejes pasar esta oportunidad y hazte ya con tu camisténica. Notarás la diferencia. Entrenar con la camisténica es lo mejor. Saber que tienes a Yeray aquí, cerca del corazón, es increíble. Te notas que te da fuerza. Cuando tú estás haciendo un muscle-up y Yeray sabes que están aquí haciendo el pino contigo, es increíble, porque sabes que va a estar en los buenos momentos y en los malos también. ¡Corto, corto! Pide ya tu camisténica y recibirás de regalo Fuercita en los hombros. ¡Youtube no me da suficiente dinero! ¡Dame el tuyo! Disponibles en diferentes colores y con Magnesium Power. ¡Compra ya! ¡Gracias!